Si habéis entrado en este vídeo es porque queréis convertiros en unos expertos en la apertura italiana Así que en este episodio os voy a enseñar todos los secretos y todas las recobijas que tiene esta apertura que son muchísimas y es una apertura muy poderosa, así que vamos a ello Como podéis ver, la apertura italiana es la que tenemos en el tablero Os voy a enseñar cómo vendría por orden de jugadas Jugaríamos E4, nos jugarían E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4 Esta se le conoce como la apertura italiana y en este episodio vamos a estudiarla a fondo Empezamos ya directamente para no perder el tiempo con la primera respuesta del rival contra la apertura italiana que es alfil C5 Y os voy a recomendar el Jogo Piano que es una variante de la italiana que a mi parecer es de las más fuertes y nos vamos a basar en el estilo de Kasparov que era un auténtico genio Ya veréis, tiene un plan espectacular de llevar este caballo en D2 a F1 y luego posteriormente a G3 para meter un ataque brutal y controlar la casilla F5 desde el principio ¿Por qué esta variante empezando por C3 se llama Jogo Piano o incluso Jogo Pianissimo que significa Juego Lento o Juego Lentísimo en italiano? Porque se ve que ahora mismo no estamos atacando nada, por eso se llama Juego Lento pero posteriormente se convertirá en una apertura súper agresiva ¿De acuerdo? Después de C3 la principal respuesta del rival es jugar caballo F6 tocando el punto D4 y aquí nosotros vamos a jugar D3 Como podéis ver, esta estructura que muchos no conoceréis pero muchos otros sí es la estructura de Jogo Piano ¿De acuerdo? Aquí estamos protegiendo el centro con el peón de D3 y además con el peón de C3 estamos protegiendo esta casilla de aquí y esta casilla de aquí que ya veréis que será súper importante También le estamos dejando espacio al caballo para poder venir por aquí y saltar por aquí que ya os adelanto que va a ser un plan tipiquísimo de esta estructura ¿Qué ventaja tiene esta estructura? Pues veréis, esto es lo que vamos a jugar si nos juegan este orden de jugadas Lo que pasa es que también nos pueden jugar en vez de alfil C5 caballo F6 de primeras entonces como nos atacan el peón primero vamos a jugar D3 y cuando nos pongan el alfil en C5 jugaremos C3 por lo tanto da igual, si nos juegan primero alfil C5 jugaremos primero C3 y después jugaremos D3 Aquí tenemos la estructura de Jogo Piano ¿Cómo seguir? Las negras en esta posición siempre optan por jugar D6 ¿Por qué? Porque ya tienen un alfil fuera, ya no les importa cerrar el espacio para que regrese y tienen que abrir la diagonal del otro alfil Aquí, guardároslo bien en la cabeza, esto es muy importante Vamos a jugar alfil B3 Es lo que jugaba Kasparov y ahora no vamos a entrar en detalle por qué ya que son ideas un poco más sofisticadas que quizás veremos un poco más adelante Podéis pensar que es para alfil A5 poder retirar en C2 pero tiene ideas más importantes, ¿de acuerdo? Vosotros recordad que ahora tenéis que jugar el alfil en B3 que estará muchísimo mejor Y ahora vamos a ver cómo seguirían las partidas Yo si os pregunto aquí qué jugaríais con negras me apuesto algo a que la mayoría de vosotros me diríais esta jugada de aquí clavando el caballo y desarrollando el alfil Sin embargo, aunque es la jugada más recurrente en esta posición esto es un error, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a mirar cómo castigarlo Entre los grandes maestros, las jugadas más populares de aquí son en Roque A6 o H6, ¿de acuerdo? Estas son las jugadas más jugadas en esta posición por maestros Ya os digo, si tienes menos de 2200 de elo, 2300 lo más probable es que aquí te jueguen alfil G4 Y vamos a ver cómo castigar este error y por qué es un error aunque parece una jugada muy buena Primero de todo, nos está clavando este caballo pero ya no puede venir con este caballo por D4 ¿Por qué? Porque tenemos este peón de C3 que como hemos dicho cubría esta casilla perfectamente a la par que esta Además, nuestro plan de venir con el caballo por aquí en esta variante del jugopiano le va a quitar esta casilla al alfil lo que va a hacer que pierda un tiempo Por lo tanto, aquí, después de alfil B4 lo que vamos a hacer va a ser jugar alfil G4, perdón, lo que vamos a hacer va a ser jugar H3 ¿Por qué? Porque ya vamos a ganar un tiempo sobre el alfil y luego cuando vengamos con el caballo por aquí pues ya le vamos a hacer perder otro tiempo a la par que también podríamos jugar esta jugada de aquí ¿Por qué? Porque ahora cuando juguemos con el caballo por aquí tendríamos un control absoluto con estos dos peones de la casilla F5 ¿De acuerdo? Así que vamos a verlo Vamos a seguir entonces con H3 ganando, como hemos dicho, este tiempo tan valioso a este alfil que va un poco loco por el tablero perdiendo tiempo sin parar y aquí, simplemente, cuando lo retiren que ya han perdido este primer tiempo para mantener la clavada nosotros lo que vamos a hacer va a ser seguir retrasando un poquito el enroque y jugar caballo B2 ¿Por qué? Porque ya os he dicho que tenemos este plan importantísimo que no os podéis olvidar de la italiana el jugopiano que es traer este caballo por aquí ¿De acuerdo? Vamos a parar un momento y todos a darme like ahora mismo y seguimos con la italiana ¿De acuerdo? Aquí, tras esta jugada el negro lo más probable es Kenrock que evidentemente tiene que aprovechar un poquito sus tiempos ¿De acuerdo? Y aquí vamos a poner como ejemplo la partida de Kasparov que jugó primero dama E2 aunque podríamos seguir tranquilísimamente con caballo F1 y también sería buena ¿Vale? Vamos a poner esta partida de Kasparov para ver más bien los planes dama E2 lo que es una jugada excelente también muy relacionada con el alfil en B3 simplemente para no alargarnos mucho decimos que es una jugada buena y vamos a seguir centrándonos en los planes de esta italiana Aquí las negras juegan A6 una jugada como ya habíamos dicho antes muy profiláctica una jugada buena ¿Por qué? Porque le da este espacio para el alfil da espacio también para jugar un B5 con posterioridad y aquí nosotros evidentemente en vez de enrocar primero tenemos que retrasar un poquito la enroguilla colocar nuestro caballo en F1 que amenazamos aquí pues ganar un tiempo extra sobre este alfil colocando a nuestro caballo en G3 Las negras abren un hueco imprescindible ¿Por qué es tan imprescindible esta jugada ahora mismo? Porque veréis si no hacen la jugada A6 primero después de esta jugada de caballo y la retirada del alfil ya perderían este alfil tan valioso tras estas dos jugadas por lo tanto lo que tienen que hacer las negras es abrir un hueco en H6 para esconder su alfil en H7 en caso de que viniera caballo G3 Primero de todo podemos ver que caballo G3 aquí sería una excelente jugada así si nos vamos a los registros de partidas online veremos que el blanco gana un 71% de partidas lo que es una auténtica locura con caballo G3 lo que pasa es que aún es más precisa o incluso más agresiva y más potente jugar directamente G4 y si nos vamos a los registros vemos que ganan un 73% de partidas esto es lo que hizo Kasparov ya veréis que el negro después del alfil G6 se queda bastante peor no hay partidas registradas así entre los maestros porque los maestros no juegan alfil G4 ya que es una jugada un poquito imprecisa y después de esta jugada del alfil como podéis ver ha perdido muchísimos tiempos uno dos tres incluso si vienen luego estas dos jugadas tendrá que perder un cuarto y como podemos ver las blancas están apretando mucho y solo mejorando sus piezas hacia el rey rival mientras que las negras están perdiendo tiempo con su alfil y empeonando su posición aquí sí vamos a jugaría nuestro plan definitivo que era colocar nuestros dos caballos por aquí además estos dos peones están controlando muy fuertemente el punto F5 incluso con este caballo cuando se retire también podría venir a F5 y sería un caballo muy fuerte como os he dicho la casilla F5 es una casilla súper potente y las negras tienen que intentar meter presión sobre esta casilla ya que ahora mismo un caballo F5 sería un caballo potentísimo ya sabéis que es la casilla favorita de Kasparov para llevar sus caballos la casilla F5 pero en vez de jugar directamente el caballo por aquí lo que vamos a hacer nosotros y nuestro plan es jugar esta jugadita de aquí caballo H4 ¿por qué? porque además que vuelve a controlar con los dos caballos esta casilla estamos presionando a este alfil por lo tanto nos estamos preparando mejor o en mejores condiciones para saltar a la casilla F5 con un caballo las negras ahora mismo son muy conscientes de lo poderosos que son estos dos caballos que apuntan hacia F5 por eso no les interesa retirar este alfil ya que caballo por alfil no supone ninguna amenaza porque después de caballo por caballo estarían las negras mejorando su posición estarían eliminando uno de nuestros caballos tan poderosos y además estarían ganando también un salto de caballo hacia F4 que les beneficiaría por lo tanto esta jugada no requiere ninguna amenaza ya que está bien protegida por lo tanto las negras aquí juegan caballo H7 también esta jugada quizás para volver a saltar aquí o otros muchos planes para dejar este peón libre nos deja la importancia de este alfil de B3 que desde la distancia está clavando este peón con el rey detrás que si se quiere mover tendría que realizar primero un movimiento hacia H8 por eso es tan importante haber acorralado este alfil y es una imprecisión jugar este alfil en G4 porque ahora mismo estaría muchísimo mejor aquí dejando vía libre al peón y protegiéndonos de la clavada ¿de acuerdo? y de eso es de lo que tenemos que aprovecharnos ahora mismo ya teniendo vía libre sobre la casilla F5 tenemos que escoger qué caballo llevar pues bien vamos a ver qué escogió Kasparov que evidentemente escogió el caballo de A4 para llevar a F5 ya que es el peor colocado de los dos este caballo está muchísimo mejor ubicado este caballo podría retirarse solo para aquí y venir para aquí mientras que este también está ocupando esta casilla como hemos dicho hace un momento este alfil ahora mismo es muy malo y este caballo es muy poderoso es por eso que las negras evidentemente tienen que intercambiar este caballo ¿de acuerdo? por este alfil aquí comer de caballo sería más bien un error ¿por qué? porque estaríamos regalando nuestros dos caballos que eran tan poderosos por lo tanto tenemos que comer este alfil de aquí con este peón vamos a ver también por qué al retrasar el enroque ¿de acuerdo? podemos abrir esta línea para en combinación de la torre y el caballo meter muchísima presión por aquí ¿de acuerdo? ¿por qué hemos podido abrir este flanco ¿de acuerdo? si no tenemos el rey enrocado pues precisamente por eso hemos conseguido un centro muy estable de peones esto es importantísimo gracias a la variante yugo piano es importantísimo conseguir este centro estable para poder realizar un ataque de flanco esto os lo tenéis que grabar en la cabeza no podemos realizar un ataque de flanco sin un centro estable ya que si no perderemos aguas por todos los lados ¿de acuerdo? aquí nos vamos a aprovechar de esta columna ahora y un rey muy débil como podemos ver todas las piezas están atacando por aquí de acuerdo al rey enemigo y vamos a ver cómo tenemos que seguir para apretar o cómo lo hizo Kasparov justamente en este ejemplo para seguir apretando al rey rival las negras tratan de defenderse como pueden con caballo F6 ¿por qué? porque quieren evitar este salto de caballo pero aquí nosotros simplemente vamos a seguir con nuestro plan colocando la torre en G1 y podemos ver ya que casi casi la posición negra se cae en pedazos el rey se tiene que apartar de esta poderosísima columna que tiene la torre y aquí vamos a jugar igualmente nuestro caballo por H5 ¿por qué? porque aquí la posición negra ya está totalmente perdida se cae a pedazos como podemos ver hay múltiples amenazas aquí de caballo por y caballo por aquí por lo tanto las negras están obligadísimas a cambiar este caballo tan poderoso y después de retomar esta partida se puede ganar de muchísimas maneras por ejemplo ¿qué pasaría si las negras aquí perdiesen un tiempo? pues tendríamos tantas amenazas posibles como jugadas ahí en el ajedrez por ejemplo tendríamos directamente el alfil que no se había ni movido de C1 porque no hace falta sacrificándolo en H6 porque después de comerlo sería mate con la dama ¿de acuerdo? también podríamos sacrificar directamente la torre y después de rey por torre tendríamos dama por y mate a la siguiente por ejemplo con esta jugada ¿de acuerdo? tendríamos tantas y tantas maneras de ganar aquí que es prácticamente imposible también podríamos romper directamente con el peón en F6 atacando el caballo y atacando por aquí ya veis que estamos amenazando mate en las siguientes jugadas por lo tanto esta partida de Kasparov demuestra perfectamente el Jogopiano de esta variante italiana como podemos ver esta jugada alfil G4 destruye completamente las posibilidades del negro aunque parece la jugada más natural las negras están colaborando con nosotros para ayudarnos a ganar esta partida vamos a ver siguientes opciones y además os voy a explicar también qué pasa cuando las negras juegan perfecto y cuál es nuestro plan os voy a explicar también por qué este alfil ha venido por aquí la dama por 2 así que vamos allá directamente que tenemos mucho que aprender entonces E4 E5 caballo F3 caballo C6 alfil C4 para plantear la apertura italiana por ejemplo alfil C5 vamos a jugar C3 caballo F6 vamos a jugar D3 para poder tener este centro tan importante de peones del juego pianísimo que nos da este refugio para el alfil protección en el centro protegemos estas dos casillas ya sabéis todas las ideas que tiene el juego piano por ejemplo vamos a mirar qué pasa si nos juegan esta jugada H6 una jugada también muy buena porque evita estos saltos de caballo nosotros seguiremos con alfil B3 ya os enseñaré ahora un poquito más adelante por qué de esta jugada porque es importante aquí las negras pueden seguir por ejemplo con D6 y nosotros simplemente seguiríamos con caballo D2 ahora por ejemplo imaginaos que os vienen con el caballo por aquí atacando este punto F2 y obligándonos a enrocar bien chestiche pero nos has dicho que quizás era mejor retrasar el enroque para poder abrir columnas para la torre sí lo que pasa que si nos hacen este ataque no hay ningún problema para enrocar ya que después podríamos apartar la torre para seguir con nuestro plan ¿de acuerdo? y además aquí están perdiendo tiempo porque después de expulsar el caballo ganaríamos un tiempo sobre este ¿de acuerdo? vamos a enrocar y aquí vamos a ver qué pasa si nos juegan por ejemplo alfil E6 aquí no vamos a resguardar este alfil y os voy a explicar por qué este alfil como hemos visto es una pieza defensora clave para el punto F5 donde queremos llevar nuestros caballos por lo tanto no nos importaría para nada que lo cambiasen por nuestro alfil ¿de acuerdo? ¿qué pasa si en vez de esto nos juegan el caballo A5? entonces sí que no recordadlo bien no vamos a dejar cambiar este alfil por este caballo sino que lo vamos a resguardar y además amenazando ganar pieza con ahora mismo B4 ¿de acuerdo? este alfil no se intercambia por el caballo pero por este alfil sí lo que no podemos hacer tampoco es comer nosotros a ellos al alfil ¿por qué? porque después de F por E6 estamos regalando un punto de apoyo ideal para F5 con este peón además unos peones doblados ya sabéis que si están acompañados no son débiles sino que por lo contrario meten más fuerza al centro ¿de acuerdo? y además estamos dejando por ejemplo esta columna abierta para que se encuentren el alfil y la torre y después de nosotros estas maniobras este punto puede ser muy débil ¿vale? por lo tanto si nos atacan con caballo G4 vamos a repasar tenemos que enrocar sí o sí para proteger este punto y eso nos beneficia cuidado recordaos nos beneficia las negras enrocan nosotros expulsamos el caballo para ganar este tiempo y cuando expulsan seguimos nuestro plan con torre 1 ya sabéis que el plan de torre 1 es pasar el caballo como siempre por F1 y sacarlo por G3 siempre tenemos este plan ¿de acuerdo? cuando nos jueguen el alfil en E6 ya sabéis recordar que nos lo tenemos que dejar intercambiar a lo contrario de este caballo seguiremos entonces con nuestro plan de caballo F1 ¿por qué? por llevarlo a G3 ¿de acuerdo? aquí si nos capturan recapturaremos con este peón y aquí seguiremos con nuestro plan ahora tras la jugada de las negras una jugada lógica a conectar sus torres llevamos nuestro caballo a G3 nuestra casilla favorita para este caballo y recordad ¿por qué no hemos comido este peón con la dama? aunque estemos doblando peones ya sabéis que estos peones como están acompañados y no están por ejemplo aislados no son débiles y esta dama no la queremos traer por aquí sino que la queremos traer en F3 tenéis que acordaros de esto la dama quiere ir a F3 ya sabéis que si tenemos claras las ideas pues evidentemente no nos costará comer de peón y será mucho más fácil desarrollar la partida si tenemos claro el plan esta dama quiere ir a F3 por ejemplo tras una jugada lógica del negro nosotros en vez de llevar primero el caballo en F5 que ya podríamos vamos a aprovechar un poquito más a nuestro buen desarrollo llevando nuestro caballo a H2 que parece una idea muy rara pero si tenemos el plan es una jugada bien normal de hacer ¿por qué? porque le dejamos esta casilla a la dama y este caballo podría venir para aquí para cargarse al mejor defensor del enroque y nosotros tener muchísimas piezas atacando por lo tanto esta jugada de aquí caballo H2 es una jugada muy lógica en nuestro plan ¿de acuerdo? por ejemplo aquí podemos llevar la dama a F3 y ya la tendríamos situada y acabamos de llegar a la posición ideal que queremos para el juego jugopiano aquí ya estamos prácticamente ganados y tenemos muchos remates posibles en la que vamos a colocar nuestro caballo en F5 y vamos a ver que por ejemplo tras D5 una jugada muy lógica de ruptura por el centro tenemos tantísimos remates por ejemplo el más directo al fil por H6 que tras esta jugada después ya podríamos venir con la dama por aquí y el mate sería inevitable hemos visto la posición ideal y cómo llegar a ella hemos visto cómo castigar dos errores del rival que no parecen errores pero nosotros vamos a aprovechar cada imprecisión para reventar con el jugopiano y ahora os voy a explicar también por qué del alfil en B3 y la dama E2 ahora os lo voy a explicar fácilmente entonces volviendo a la posición inicial E4 E5 caballo F3 caballo C6 alfil C4 planteando la apertura italiana por ejemplo alfil C5 C3 caballo F6 D3 planteando el jugopiano como ya hemos visto aquí por qué después de D6 por ejemplo que es la respuesta más típica por grandes maestros y además también por partidas online todo el mundo aquí juega D6 para sacar su alfil porque es tan importante jugar alfil B3 como ya os he dicho antes y muchos podéis pensar es para evitar caballo A5 capturando este alfil y poder tener esta casilla de escape lo que pasa es que no es precisamente por eso ¿de acuerdo? lo que pasa es que aquí mismo si nos juegan caballo A5 tendríamos esta jugada de alfil alfil B5 jaque y el alfil se vuelve escurridizo tras D6 alfil A4 B5 el alfil ya tendría su casilla en C2 para retirarse y además aquí estábamos amenazando un B4 muy potente ganando pieza por lo que tendrían que retirar una de las dos y tras B4 este caballo ya no podría volver a C6 y volvería a una casilla muy mala como podría ser B7 ya que este caballo ahora mismo es inútil no puede salir por ningún sitio por lo tanto esta no es la idea de jugar alfil B3 vamos a ver cuál es la verdadera idea el verdadero problema de no hacer alfil B3 en esta posición vamos a suponer vamos a suponer que en vez de hacer alfil B3 vamos a jugar caballo B2 para seguir nuestro plan de caballo F1 y aquí las negras por ejemplo en roca nosotros seguimos con caballo F1 aquí nos pueden jugar la tremenda jugada D5 ¿por qué es tan fuerte ahora mismo esta jugada de D5 con el alfil en C4? veréis ahora mismo nos están atacando el alfil de C4 no lo podemos apartar porque nos estarían comiendo este peón nos cambiarían las damas además nos ganarían a este peón y nuestro ataque se vendría todo abajo por culpa de tener alfil en C4 por lo tanto estamos obligados a comer una vez comemos hemos perdido el punto de apoyo a F5 por lo tanto este también desmorona nuestros planes ya sabéis que el punto F5 apoyado por este peón era la clave para apoyar este caballo por lo tanto esta perdón es la verdadera razón de no dejar que nos jueguen D5 y por eso apartar este caballo este alfil perdón en B3 y no es precisamente por el alfil por el caballo en A5 porque ya veis que este caballo perdón este alfil es bien escurridizo y se podría escapar sin problemas D5 es la verdadera razón por la que jugamos alfil B3 entonces espero que os haya encantado esta pedazo de versión de la apertura italiana os dejo por aquí fijaos en la tele mi canal suscribíos toros suscribíos toros suscribíos todos para no perderos ninguno de mis vídeos dadle like y a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo adiós